temprano que se informó la primera rescisión de contrato en Alvarado en este cierre de temporada, que es la de Mauro Albertengo, a quien tenemos del otro lado de la línea. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes y saludo para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos por estos minutos. Llega el momento de la temporada empezar a tomar decisiones. Bueno, vos tomaste esa decisión de rescindir contrato y buscar un nuevo destino. Sí, bueno, más que todo yo tenía contrato hasta diciembre activo y bueno, tomé la decisión de jugar el torneo regional para un club que ya, bueno, aprecio mucho y ya lo había pensado el año pasado, no se terminó dando, pero bueno, durante el verano tenía pensado jugar el regional y para seguir en competencia y bueno, se dio la posibilidad. Quedaban dos meses todavía, por eso rescindí con Alvarado para tener la posibilidad de jugar el regional. ¿Con qué equipo vas a jugar? Con Club San Jorge. Bien. En Santa Fe. Bien. ¿Y por qué la intención, más allá de querer seguir jugando, ¿no? Es como un torneo absolutamente distinto a todo lo que venís jugando, ¿no? Es un desafío personal, una forma también de disfrutar un poco más. ¿Por qué asumís ese desafío, digamos? Bueno, porque ya lo venía pensando, te vuelvo a repetir, es el club donde jugué, que fue donde di el salto al profesionalismo. Bueno, aprecio mucho la gente del club y bueno, tuve la posibilidad del año pasado, no me daban los tiempos. Este año ya termina la competencia, noviembre, diciembre tenemos libre, así que voy a tener por lo menos dos meses y medio como para disputar el torneo. Así que bueno, ya soy un jugador grande que quiere aprovechar cada partido y no tener tanto tiempo libre. Así que bueno, tomé la decisión de jugar este torneo, por ahí me pierdo las vacaciones, pero bueno, va a ser un lindo desafío. Bueno, te han anunciado como la gran figura, ¿no? Que venga también a jugar a un equipo regional, un delantero que viene de la primera nacional, es como traer un jugador de Europa, más o menos, ¿no? También. Sí, sí, más que todo, por ahí yo ya había jugado en el Club San Jorge y me había ido muy bien, por suerte. Así que bueno, hay muchas expectativas, pero espero cumplirlas. Bueno, sí, sí, seguramente se va a poder cumplir. Hoy recordaba cuando te tocó llegar a Alvarado, que llegaste sobre el cierre del libro del mercado de pases, en realidad fuiste la última incorporación del principio de la temporada, y en ese momento, bueno, traías las expectativas de encontrar continuidad, de darle gol a tus compañeros. ¿Qué balance haces hoy de lo que ha sido este largo año de la primera nacional y de esta experiencia que has tenido este año en Alvarado? Sí, bueno, como decía, yo estaba en Atlético Rafaela, por ahí veía que no iba a tener las grandes oportunidades de sumar muchos minutos, había muchos delanteros y por ahí no era la primera opción, entonces bueno, tomé la decisión de buscar otra alternativa, apareció Alvarado, la verdad que fue un año muy positivo para mí, la pasé muy bien, conocí gente hermosa, fue un año donde sumé muchísimos minutos, tuve la posibilidad de participar en varios goles, así que el balance es súper positivo, el grupo excelente, la verdad que me llevó muchos amigos del club, y bueno, nunca cerrando las puertas, sino que quedó la relación muy bien, fue un desafío personal, el mío, no resintimos por nada raro, sino que fue una decisión mía, así que bueno, si algún día se da la oportunidad de regresar, yo estaría muy contento, pero bueno, hoy pensar en este desafío, en este torneo, y a tomármelo con la mayor responsabilidad, la verdad que este año fue muy bueno para mí, sumé muchos minutos y me sentí muy cómodo dentro de la cancha. Claro, bueno, tuviste también diferentes tramos dentro del torneo, porque empezás titular indiscutido en un equipo que no le estaba yendo bien, después con el cambio de entrenador, la llegada de Pancho Martínez, empiezan a jugar también distinto, también te toca una lesión, después perdés un poco de continuidad y también había que bancar desde afuera a los compañeros que les tocaba entrar, ¿cómo fuiste atravesando esas variables de la temporada? Porque ya desde el cambio del entrenador, el juego pasó a ser distinto también, ¿no? Sí, bueno, obviamente, el torneo de BN nacional es durísimo y altibajo vas a tener siempre, yo creo que arranqué, apenas llegué arranqué, me sentí muy cómodo, arranqué muy bien, por ahí con el equipo no le encontrábamos la vuelta, nos costó muchísimo, que bueno, se termina yendo César. Después, bueno, obviamente tuve una lesión, por ahí físicamente bajé un poco, te vuelvo a repetir, es un torneo muy duro que aparece en golpes todos los días, por ahí enfermedades que por ahí nadie sabe, nadie no se conoce, y bueno, bajé un poco el rendimiento, el técnico tomó otras alternativas, seguí apoyando, creo que cuando me tocó entrar al del banco fueron también unos buenos partidos los que hice, y bueno, después al último, por suerte, tuve la posibilidad de cerrar el año jugando a titular para despedir el año de la mejor manera, la verdad que fue uno de los partidos que más disfruté en mi carrera, tanto por la hinchada, por el gol, cómo se dio el partido, la verdad fue una tarde increíble la que pasé en el último partido, así que para ponerle un broche ahora al año. Claro, bueno, yo lo hablaba con José Luis Fernández también la semana pasada, y también me destacaba, él me decía que si le preguntábamos hace un par de semanas era su último partido profesional porque estaba pensando en eso del retiro y que por ahí veía que la historia se iba cerrando, pero que lo disfrutó de una manera particular y fue un partido con un ambiente distinto, primero porque a ustedes las cosas les salieron muy bien, y después por todo ese clima de tensión que se empezó a vivir cuando se les vino encima caud, descontó y se hizo un partido realmente de dientes apretados sobre el final y encima aparecen los goles de Rebeki, que se pudo sacar esa mochila también de encima. Fue como una tarde redonda en todo sentido. Sí, sí, fue una linda tarde, te vuelvo a repetir, es una de las que más disfruté de mi carrera. Primero, bueno, con el gol empezamos anotando desde el principio, después fue un orgullo que... la asistencia, así que orgulloso de eso también, y bueno, después, como decís, se le abrió el arco a Lucas y pudimos cerrar un año que la verdad pasamos momentos complicados, momentos difíciles, pero bueno, el grupo siempre estuvo fuerte, por ahí cuando se hablaba que se nos complicaba la cosa, nosotros sabíamos que íbamos a levantar, porque el grupo estaba fuerte y se notó, se notó que en los momentos difíciles, en los partidos que teníamos que ganar, lo ganamos, así que fue un año para mí positivo. Desde afuera se habla todo el tiempo, ¿no? Es realmente bastante complejo, porque la verdad que pasan un millón de cosas internamente en un plantero a lo largo de una temporada tan larga, y parece que todo fuera muy fácil o muy sencillo desde afuera, pero a ustedes les tocó una temporada también donde había que reponerse de durísimos golpes, desde el inicio mismo con la lesión de Nereo Champagne hasta lo que fue la fractura de homóplato de Lungarzo, que es algo completamente extraño, lesiones que pasaron en el camino, no fue una temporada fácil tampoco, y creo que en eso marcar la diferencia con el grupo era clave y ahí fue donde pusieron la cara, digamos, ¿no? Sí, sí, te vuelvo a repetir, el torneo de la B Nacional es larguísimo, físicamente es súper desgastante, por eso hay también altibajos, por ahí no se nota, hay partidos que un jugador juega igual, pero viene bastante golpeado, bastante cargado, y bueno, por eso en esos momentos es importante el tener un grupo largo de jugadores, es un grupo que esté todo metido, mantener a los suplentes de la misma manera que a los que están jugando de titular, porque el recambio te termina cambiando los partidos, yo creo que los planteles que tienen muchos jugadores de buena calidad son los que terminan marcando la diferencia. En un momento del torneo teníamos cuatro jugadores con fracturas en diferentes zonas, y eso te condiciona muchísimo. Le tocó a Juli Lobelo debutar en un momento complicado, y lo hizo muy bien, así que orgulloso del grupo que se formó. Terrible lo de Seba Ramírez, encontró un lugar bárbaro, te sirvió de asistencias, vos lo serviste de asistencias para el gol, la verdad que terminó siendo una pieza muy importante. Sí, bueno, Seba se veía que tenía potencial, apenas arrancó el año, por ahí no arrancó de la mejor manera, y después cuando tenía 23 años, yo creo que hizo un desarrollo, una evolución en su juego, empezó a tirarse más al medio, a pisar más el área, y bueno, hoy es un jugador que tranquilamente puede jugar en primera división, y tiene unas condiciones increíbles que para mí puede andar muy bien. ¿Qué era lo que les cambió a partir de la llegada de Pancho Martínez? ¿Qué es lo que lo definís como entrenador, desde tu experiencia también, que les aportó positivo al grupo? Porque era un momento difícil donde le tocó llegar, y enseguida se empezaron a dar cosas positivas. Bueno, yo creo que primero es un técnico muy intenso, por ahí cuando estás en el banco de suplentes, lo suprime un poco, porque bueno, mantiene al equipo con mucha intensidad. Bueno, después también conoce mucho la categoría, nos organizó bastante bien en cada partido, tomaba en cuenta lo que hacía el rival, primero mantener el alconcero, una defensa con tres centrales, la verdad que se entendieron muy bien los tres centrales, y por ahí nos hicimos muy duro para la hora de que nos ataquen, era muy difícil hacernos goles, y de ahí empezamos a crecer, y bueno, sacamos un colchón de punto que nos permitió salvarnos con mucho tiempo de anticipación en el torneo. Exactamente. Después de la experiencia en San Jorge, después del regional amateur, ¿cuál es tu idea para el año que viene? ¿Querés seguir en la categoría? ¿Qué es lo que pretendés? Sí, 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 obviamente seguir en la categoría, te vuelvo a repetir, con Alvarado están las puertas abiertas, quedó buena relación, obviamente yo se me terminaba el contrato en diciembre, así que de una manera u otra había que renegociar, y bueno, espero volver a jugar el torneo de la B Nacional, la verdad que es un torneo que me gusta mucho, me apasiona el fútbol argentino en general, así que bueno, espero que el cuerpo me acompañe, y pueda seguir jugando en esa categoría. Bueno, la gente te va a reclamar, si hay chance la gente te va a reclamar, porque dejaste... La verdad que con la gente siempre la mejor, es un año que la pasé muy bien, la pasé muy bien. Bueno, ojalá te tengamos aquí a partir de enero, haciendo la pretemporada nuevamente. Mauro, gracias y éxitos con San Jorge allí en el regional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, un saludo para toda la gente. Un abrazo grande. Bueno, Mauro Albertengo, sí, delantero de Alvarado, que rescindió contrato, bueno, y es por esta situación, ¿no? ¿Se va a jugar el regional amateur? Baja dos categorías, para poder jugar con el club donde pegó el salto, ¿no? A su carrera profesional. ¿no?